me pase esperando que pase ahora se han venido gallinas miren aquí esta sección está bien llena qué precio está esa cabra qué precio está 60 es lo menos que la deja 30 a los últimos es que fíjense que hay una persona interesada en una talabra y me dijo que preguntara los precios como ahorita como pueden ver esta cabrita tiene 60 pero 30 dólares pueden dar y ustedes siempre vienen a vender acá y así como es a qué precio tiene como 1.25 así con todo y el cabrito eso es todo pues mire amigo por aquí esta cabra con el cabrito y ya está dando leche que 125 o menos aquí ahorita ahorita se los míos que